Academia DMFC 16 y Liga de Fútbol Mexicana New Jersey te invita Este sábado 17 de Diciembre 2016 En el Antonio Malfe Community Center Habrá entretenimiento para niños, rifas, regalos, piñatas, buffet, cubetazos, modelo y corona Por supuesto, la mejor música a cargo de DJ Mix Y sonido mega fiesta Además, por si fuera poco, llega Rosel New Jersey Santa Claus, cargado de juguetes, boletos, adultos 20 dólares y niños 10 Te esperamos en el Centro Comunitario Antonio Malfe a partir de las 8 de la noche Recuerda, Liga Mexicana de Fútbol New Jersey y Academia DMFC 16 te invitan Gracias por ver el video